Y a tiempo que te conocía, hablábamos de tantas tonterías Jamás me había fijado en tu mirada, un amigo más, un día más La luna se apagó y nos quedamos, a oscuras y el amor nos dio la mano Y en el pequeño hueco de una brasa, todo comenzó a ser tú y yo Por culpa de una noche enamorada, vieja mojada Por solo una caricia inesperada, nos amamos hasta el lópez Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma Por culpa de un deseo que frotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel De norte a sur tus labios me buscaron, de este a oeste yo te abrí mis brazos Sentí el galope suave de tus manos, todo estaba ahí entre los dos La luna se apagó y nos quedamos, callados, tan felices, tan cansados Con un sabor a miel entre los labios, todo comenzó, todo acabó Por culpa de una noche enamorada, vieja mojada Por culpa de esta piel que nos atrapa, nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma Por culpa de unos besos que abrazaban, fuimos cuerpo, vida, amor y piel Por culpa de una noche enamorada, Mittele o zero Fuimos cuerpo, vida, amor y piel ¡Gracias!